back for blood voy a probar la beta vale voy a entrar ahora a hablar con con core y bigotes hola buenas tardes qué tal estamos entre steam voy voy a entrar este voy a aprovechar y voy a hacer hasta directo yo también quiero probarlo hombre tengo que hacer contenidos qué tal estamos bigotes y yo tengo más de casa no se fue a trabajar había confundido y aquí los no funcionan mirillas son para 4 no me mates no me mates capullo si me estás buscando a mí estoy buscando las cabezas mierdas esta delata ahora voy a bajarles el volumen que sí que o sea me he quedado loco sí sí lo estoy abriendo estoy abriendo pues supongo que sí empieza con la misma música que el de ford es que es de los del de ford pero no tienen la licencia de balde porque la licencia de balde y estoy ahora mismo aquí vale esto ya está ahora ahora en teoría esto debería funcionar vale vale me invitas tú no o qué ya te he invitado cabrón cabrón ya te he invitado josema te he invitado dos veces de hecho vale ahora ahora me ha llegado ahora me ha llegado ahora me ha llegado la invitación para haber explicado un poco un poco las cositas porque ayer probé creo que fue media horita 40 minutos o así es fácil con w sd te mueves con el botón derecho apuntas por el izquierdo de ahora sí casi cabronazo cabronazo eso me ha quedado claro pero me refiero en plan del tema de las cartas y todo el percalesce armas habéis mejoras nada las mejoras a ver las cartas vas a coger tu baraja básica hablando de esto me quiero hacer una baraja de momento vas a coger la baraja básica que es la baraja estándar cada vez que llegas a un redondo te dejan coger una carta aleatoria de esa carta entiendo esto de momento vas a coger las que tengas ahí en tu inventario y te las vas a tanquear cuando te ponga elige baraja le pones la de principiante vale 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 uy que ha pasado hijo puta que lo reviento chavales que te ves con zoom supongo que ahora cuando cargamos la partida no no habrá problema pero a ver déjame pillar una escopeta pero si es el koala que me está matando el de opa como que dificultad máxima escúchame pero bueno coballero que yo no le he hecho nada bienvenido a la selva hijo de puta ahora empieza empieza ahí la jungla de cristal de repente aparece Bruce Willis todo guapo eh pero bueno a ver que no no vámonos a ver pues yo la verdad es que no se si le daría de hostias el walguer está guapo eh el walguer está guapo el walguer está guapo el walguer é eh No sé qué me duele más, si viejo o vieja Vida extra ¿Eso no es como que nos vamos a cagar encima enseguida? Bueno... Resistencia física, cuchillo de combate, ataque Yo consigo un cuchillo, primo Yo voy a coger el cuchillito Vamos a correr, un cuchillo Me pilla esto No pilla nada, es que no me pilla Vale, se me había abusado No Vale, que no habían aquí un personaje Ahora lo entiendo todo Me habían quitado el de la gorra Estoy aquí No, hombre, no Cuidado que está todo lleno de piermientes En esta versión, ¿no? Que no he tocado... Vale, sí, o sea No tengo ningún problema entonces O sea, que tengo un botón para silenciarme en Discord Pero... Pero vaya, que no sabía si iba a funcionar o no No, que estaba aquí con el aire Yo solo Y me estaba volviendo loco Y luego, hostia, que va a salir en el vídeo Me voy a empezar por esta carta Que está bastante corto Eh, sí que hay fuego, amigo Pero creo que al empezar, ¿no? No, claro que que hay, ¿eh? ¿Quién coño me ha disparado? A partir de ahora hay fuego, amigo No hay fuego, amigo No le puedo ir a matar a Coré Eh... Me voy a pillar esta mismo Y ya está Voy a bajar del volumen En el mamón de Coré Me voy a bajar... El juego está... El juego... Esto yo está como muy, muy, muy alto No, si lo... Si lo regule ayer Lo regule ayer Pero, joder No lo tengo al 30 Por un defecto de sonido Voy a bajar esto Por un defecto de los diálogos Hostia, eh... Perdón, Coré Retirada Aquello explota, ¿no? Intuyo En Coré Sí, lo siento, Coré Sí, literalmente te has puesto en medio Y te he pegado un escopetazo Coré, podemos hacerlo rápido, eh O sea, tú no te preocupes O sea... Si estás sufriendo Yo puedo acabar contigo ¡Uh! ¿En serio, cariño? ¿Estás bien? Pues me acabas de pegar... No sé qué es eso ¿Qué es eso? El delator Delator Las puertas ¡Uh! ¡Uh! ¿Esto qué es? Vendas Me llevo las vendas Ah, que puedo llevar más de una Puta madre, ¿no? Eso... Mmm... Creo que me lo voy a quedar, eh ¡Hombre, no, no, hombre, no! Eso no Habéis hecho ¡Uh! He cerrado la puerta, he cerrado la puerta ¡Está todo controlado! ¡Está todo controlado, no! ¡No! ¡Pero, eh, eh! ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! ¡Hijo de puta! Eh... Espérate que mamá se está curando, por favor, eh A ver... Arma aturdidora Ah, te hemos matado Hemos llegado, hemos llegado a matarte ¡Hostia, mierda! Esto le va Menos mal, tío Que estoy yo aquí haciendo gilipollas Me muero Me muero, me muero, me muero ¿Qué tal está la máxima dificultad? Está bien, eh, Corel Está bien, está gracioso Está muy gracioso el juego, chicos Me encanta Voy a ir yendo Madre mía Es que esto, escúchame En plan de... Dime, dime, dime El señor crack ha cogido y se le ha pegado para arriba Ay, pues como el conejo cuando se ha puesto adelante Que le he volado la cabeza Pero bueno Pero bueno Sí, he sido yo He sido yo En cuanto has abierto la boca Bueno Te he reventado ¿Para qué me voy a andar con mi longa? Te he reventado Qué gana de pillar bichos, eh, Corel ¿Cómo que no? ¿Qué ha pasado? Bien ¿Dónde está Corel? ¿Dónde está el mamonazo este? Eh, Corel Entra tú, Corel Que es tu amigo Dinero ¿La pena había algo iluminado? Ayuda, puta, puta, puta Se estuvo aquí ¡Ah, ya voy! ¡Ah, ya voy! Hola, hola Hola, hola ¿Me he matado a tres golpes de mucho grande? ¿Qué es lo veo? ¿Qué es lo que no conozco? ¿Me estáis poniendo en medio? ¡Ah! ¿Levantáis? Estoy en la escalera Voy, voy Te acaban de tirar Te acaban de tirar fuego Me parece Está un poco complicado ahora mismo Hola ¿Qué es lo que te ha ido? No No ¿Qué es lo que te pegaste? 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 Voy ¿Dónde está? Ah, que Corey Pero Corey no estaba muerto Hola, Corey ¿Qué tal? ¿No podías rematar A tus compañeros en el suelo? Por saberlo Por si acaso Corey un día Está un poco tocado Ya sabes ¡Yo! Déjame cambiarme esta mierda V para destruir ¡Oh! ¡Sí, hombre! ¿Qué? ¿Acabé de poner un graffiti? ¿Cómo se... ¿Cómo se han... ¿Cómo se han... Me acaba de escupir Medio torso un pavo? Yo estoy... Yo estoy el último Yo estoy el último El que... El que está delante Me voy a pillar el machete Me cago en Dios Me cago en la puta madre Segunda vez, tío Segunda vez ¡Hola! ¡Ah! ¡Qué susto, mazao! ¡Ehm! Más seguido No sé quién eres ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, tortuga! ¿Qué tal estamos? Estoy... Estoy... Estoy pasándolo bastante mal No se lo digas a Corey Que se ríen de mí Eh... Tengo el... El OBS tocado Y no sé que estoy... No sé cómo arreglarlo ahora mismo Es que ha sido todo muy improvisado Me han dicho Vamos a jugar He hecho Vale, va Vamos a jugar A ver ¿Cómo que la última vida? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo que la última vida se acabó? ¿Pero no puedes seguir jugando todo el rato, todo el rato, todo el rato? No, se te ha instalado el juego ¿Cómo que se te ha instalado el juego? ¿Qué está diciendo? Perdón, perdón, perdón O sea, estáis... ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, pero... O sea, me está diciendo que si mueres tres veces en una misión Eh... ¿Se te va el juego? Claro Anda, ya... No se estáis quedando conmigo, hijos de puta Pero, 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 bueno Sal, sal Sal, sal, sal Yo estoy como viernes 13 ahora mismo Sal Ahí vas a saltar Que perro Ah, ¿la has quitado el fuego, amigo? Madre mía Nos van a matar Y se me va a quedar Se me va a quedar un vídeo de 20 minutos Ya verás Todo guapo, ¿eh? Eso sí Eh... Déjame... Me ha quitar Me ha vuelto a quitar el negro Hostia ¿Esa quién es? Pues yo soy mamá Hombre, la verdad es que el señor ese Tiene una pinta de no poder acercarse a un parque Por lo menos a 500 metros Padre mía Este... Stream cancelado Me voy a poner esto ¿Eh? Que no, que, 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 que no Que no nos han dado armas Ah Ah, fila de la puta Ahora se... Por, eh, eh, es Acabo de abandonar a Corei sin avisar No pasa nada O sea, a Corei le odiamos todo O sea, a Corei es un amor-odio que... No pasa absolutamente nada Pero le acabo de pegar un tiro en el... Hija, no me pegue Anda Sí que existe, sí que existe No pasa nada No pasa nada No pasa nada La otra dificultad yo no podía Pero, o sea, en serio Me ha hecho mucha, mucha gracia lo de... Que se te debarra el juego O sea, es que, no sé ¿Cómo que no? O sea, ahí... Una cosa... Una cosa es... Yo que sé Eh... Que... Que te pongan hasta el nivel 5, por ejemplo ¿No? En plan, llegas al nivel 5 y se te borra Vale, lo entiendo perfectamente Y claro, tampoco te dejan entrar a una biblioteca pública No te jode Te acercas a una biblioteca pública Y te dicen No, no Tú ya has jugado al... Bacoblood No puedes entrar ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! No pasa nada, hombre ¡Uh! ¡Que viene el gordo! Hombre, eh... Aquí está mucho mejor No te voy a mentir O sea, y más... Y más para mí O sea, yo soy de ponerme los juegos No me suelo poner los juegos En plan de una dificultad muy, muy seria No, porque si no Simplemente no me lo paso bien O sea, yo soy una persona sencilla Soy una persona que... A mí... Yo soy una persona sencilla Y sencilla y... Sencilla y vaga Ojo, eh A ver, sí Todo es fácil Seguida te aburres Pero tampoco quieres mear sangre ¿Sabes? Bueno, voy a... A volver A ir a molestar a Cori Bye Pero... ¡Ay! Perdón Os he inflado No voy a volver a ir a molestar a Cori Bye Te mando amor Muchas gracias, tortuga Eh... ¿Cómo se suelta munición? Esto no funciona No puedo No puedo No puedo Que vienen, eh Que los he llamado Que los he llamado Que los he cabreado Que los he cabreado Que se han cabreado ¿Tiene que poner batir Bayboard? No, no les han molado Hostia, cuervos ¡Oh! ¡Ah! Eh... Lo siento Correy, perdón No, pero te he derribado yo Porque No te lo pasas igual, Correy Fallo técnico Mea culpa, mea culpa Es como Mea culpa, o sea que los pájaros En este juego son como las witch de Death for Death Ay, que me caigo Vale, disparar pájaros Si, hombre Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Eh, me voy a curar Aquí también hay pájaros Ni de disparo, ¿verdad? No, está ya la casa, eh Vamos a llegar al primer punto de control Vamos a sobrevivir Pégale fuerte, pégale, pégale Con todo, con todo Ahora ya no Corre para atrás No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No puedo Es que si no entran Cierra, cierra No pasa nada No pasa nada Aquí esto Esto es como de walking O sea, si te quedas atrás Lo siento mucho, compañero Si, pero si te quedas atrás Porque alguien le ha pegado un tío Un pájaro Bueno, a ver Eso ha sido Esta vez no había sido yo Si, todos Yo me he visto en una zona segura Y he dicho Para adentro De hecho Iba De hecho Iba a volver Iba a alertar a los pájaros Iba a decir Corred Pero me han empezado A entrar zombies dentro Y he dicho No me voy para adentro Lo he tomado por culo Ah, yo no le he levantado a nadie No te preocupes Yo no hago distinciones con nadie Es que estaba viendo Los zombies subir por la izquierda, tío Ya sé cómo me voy Me voy a la base Me he salvado, tío Me he visto la más salvada Uy, cartas nuevas O cómo funciona esto Estas cartas Marcan un poco La mecánica de la partida En este caso Ha salido la de los pájaros Eso significa que va a haber Muchos pájaros Me pone Me pone una carta Nadie se queda atrás Que no, madre mía Te digo yo A ti que sí ¿Recordáis que hay que hacer Con los pájaros? ¿Lo recordáis? Dispararles Dispararles de hostias a todos Dispararles a los pájaros Cada vez que veáis un pájaro Empezáis a A andar tranquilitos Y a no dispararles Con cuidado Los pájaros son vuestras madres Si tocáis a uno Vuestra madre morirá Porque hay un hombre aquí Mirad este hombre ¿Y si no tienes madre? Pues Estás perdonado No pasa nada Esto como funciona Esta mierda de aquí Ah, granadas Yo pues sé Esto no sé Eh, ha caído un pavo No lo sé Pegar un tiro Le dejamos la puerta A el caballero Te dejamos la puerta abierta ¿Vale? Eh, sí Pero no hay vida No, por aquí Ah, vale Que mi vida está limitada Por haber muerto tanto Bueno Que es mi vida máxima Yo para de morir, macho Esto es verdad Eh, hay pajaritos, eh Hay pájaros por todas partes Así que cuidado Vale, aquí nada Vale, vamos por la izquierda Disparar pájaros, ¿no? No toques los pájaros Eh Que algunos Pero bueno Te doy al pájaro ¿Eso qué es? Pero bueno, cabrón Rambarte, ¿no? ¡Ay! ¡Qué asusto! ¡Uf! Aquí pasó una cosa muy chula ¿El qué? ¡Ahí va! Hasta luego, chicos Me vuelvo a la zona segura Adiós ¡Ay! ¡Claro, claro, claro! A ver ¡Ay! 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 ¡Me matan! ¡Me matan! ¿Me acaban de tirar un zombie a la cabeza? Sí, hombre Venga ya ¿Me acaban de tirar un zombie a la cabeza? Me he dado dos hostias No me ha dejado a 8 de vida de dos hostias Estamos reventados, eh Estamos... Ya me he dejado tibio ¡Ay! ¡Perdón! 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 ¡Ah! ¡Socorro! ¡No me meto con el mate! ¡No me meto con el mate! ¡No me meto con el mate! ¡Corre, Sosema! ¡Hasta luego! ¡Nunca os olvidaré! ¡Nunca os olvidaré! ¡Que no me toques, mierda! Ah, bueno, gente, se acabó Me cago en Dios Madre de Dios, eh No, es que... Llaman... Si tocas a los pájaros Hacen... ¡Corre, corre! Y llaman a los zombies ¿Cómo hacen los pájaros con ahí? ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Así? A ver... Esto es el puto caos Esto es la puta selva ahora mismo, eh No, no, no Josema tiene que verlo Que bueno Josema ya está dameando sangre Y cagando, eh Tiene que sufrir O sea, Josema... Van a llevar el cuchillo El cuchillo es una habilidad muy buena ¿El cuchillo? ¿Por qué? Hay una habilidad que es un cuchillo Que cuando haces cuerpo a cuerpo Usas un navajazo Un cuchillo que navaja Pero no me dan navajes, cabrón Estás esperando la caja Vamos, eh Estás esperando la caja Como un niño y una tarta De cumpleaños Pero bueno ¡Caballero! No sé quién es NG... Crack... Crack Ahí, ahí, ábrala Ah, no, que esto no se puede... Pensaba que era una caja de suministro Bueno, no, buena mierda Una... Un cuchillo que era una caja de suministro Pero tiene una mira de... Tiene la mira de la mierda, tío Perdón, Corey, perdón Así sin querer Que no me pegues, que me cago en tío, me te meto, negro, eh Es que la mirilla no me gusta nada, tío La mirilla es una mierda, tío Eh, cañón largo, ¿se lo puedo meter? No Nooo, que mal ha sonado eso Vamos a intentar limpiar un poquito sin llamar a los zombies, ¿vale? Sin llamar a los huervos Vale, espérate Que aguda Así cuando llegue el Cuando llegue el ogro No vamos a querer morirnos ¿Os parece bien? 10 segundos después corriendo hacia el ogro Me estáis pegando, hijos de puta ¡Huala! Pero por favor Me acaba de tener un tío un pájaro otra vez Eh No puedo subir, no puedo subir ¿Por qué no? Vale, nada, vamos a intentar cubrir este campo de Madrid Va a ser nuestro campo de guerra Sí, sí Mientras cobala está abajo, tío, vaya arriba Disfrutando como un puto desgraciado ¡Ay, que suelta el labollo! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Voy a intentar llamar la atención de los zombies un poquito, la Pues la estoy llamando y me quieren matar, ayuda Me ha... 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 Acércate Venga, acércate Acércate Desgraciado, te voy a revent... Te voy a reventar los huevos por debajo del culo, cabrón Ya, dos veces que lleva a los pájaros Y dos veces que dice, jaja, voy a llevar a los pájaros Y no baja, eh, pero... Es que no baja Espérate, que aquí no me da, matando Eh, 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 cho... Choco, cho... Choco, corre, corre... Uy, perdón Me está mirando un zombie, hijo... Espérate Que no está cerca Vale Eh, no le peguéis, no le peguéis Que lo entretenga, que lo mate cobala Bueno, ahora sí, porque ahora se va a ir bajo tierra A la parte de atrás, a la parte de atrás Si te mueres ahí no te podemos salvar, eh No Eh Se va, se va, se va ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vas, perro? ¿Dónde vas? Es mentira Es mentira No quiero que ponga Al momento en que tengo vida, un zombie me la borra, eh O sea, al momento en que tengo algo de vida, vive un zombie y me destruye ¿Alguien tiene unas vendas pa' mí? Sí, tipo, pa' mí Ahora mismo tengo balas de pistola Y una caca con una mira de mierda Para alguien en general Y esa vida... Pero bueno No Ahora es menos todavía Ahora sí se atende, ¿no? Moquetas tanque a ver el bullion, eh, cabrón Moquetas tanque... Pero si no está quedado ahí arriba, mirando Yo no sé, no sé qué ha tanqueado dice Pero me está dando de offjes a mí Me recuerda un montón al... Uy, DayZ así, los cojones No puedo no meterme en el frente, Darko O sea, mi obsesión ¿Cómo se llama? El World War Z lo habéis probado, ¿no? Sí, es... Es que el World War Z es un Led for Dead Exacto Solo que me gustó más el Led for Dead que el World War Z Pero bueno, es divertido Eso sí, el nuevo, el que han anunciado una segunda parte, tiene buena pinta Porque tiene modo primera persona ¿El War Z anunciado uno nuevo? Sí, lo anunciaron hace unas semanitas Y pondrás tiempo Y si no mueres, a lo mejor mejor Se tiene buena pinta Acordaos, el que se ponga delante se se agacha mejor Eh... ¿No hay un botiquín por aquí? ¿Nada? ¿En serio? Hay dos putas ambulancias ¿Algo tiene que haber, no? La gracias te dan las ambulancias, eh Eh, ven, ven, ven dos, ven dos, ven dos Dami, Dami Hay una escupidora ahí delante Escúpele, escúpele la cara, así es lo que viene, lo que viene manda Estoy despidiendo, pero muchísimo, eh ¡Corre, corre! ¡Uuuh! Me voy para atrás, ¿esto qué es? ¿Una RPK? ¿Qué tiene la mira de mierda tan bien? ¡Contro! Claro, claro, yo zombi que mato es tiro a la cabeza ¿Esto qué es? ¿Alambre de espino? ¿Para qué? Eso frena a los enemigos Hombre, ya, pero me tengo que parar a ponerlo, ¿no? Sí Pero en algún momento en que haya que mantener una posición puede venir bien Ah, bueno ¿Lo pillo entonces o qué hago? Si te sobra, si te sobra sitio, sí Si no Yo no sé, yo no sé el espacio, yo no sé ni siquiera el espacio que tengo Eh, el alambre para el 3, creo, cogelo, y si por casualidad dejas de... Cabe, 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 cabe Otro ítem, coges otro ítem No, si no tengo ninguno más, tengo un bate de baby y una K ¿Esto qué es? Eh, dinero ¿Esto qué es? Eh... No pasa nada ¡Ah! ¡Pobre tío! Tengo... Concentración, ¿eh? Si estamos más manchados de sangre que... que el Doom Slayer Ya te limpiará, ya te limpiará, guarro Necesito munición Me gusta... ¿Habéis piso de vida, chavales? Eh, ¿cuál? ¿Por qué estás a tope? Le pegamos 4 tiros en el pecho y no pasa nada, ¿eh? No, 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 no Ah, vale ¿Aquí tienes que estar como todos? A uno de vida Todo el día Vale, voy a echar el alambre deelsino aquí Si, 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 si Ehhh... Si, unas pocas Te suelto aquí Tengo un regalo Lola, te acabo de soltar todas mis balas, usarlas bien Ah! Usarlas bien, te soltao Hoy estás de suerte, HR Debería dejar de estar delante, tío, porque tengo 8 de vida Soy incapaz ah, no Eh, tengo siete balas Mierda ¿De qué? Eh, no lo sé ¿Qué arma llevas? Eh, una gaza Vale, ya he encontrado 50 balas Vale, de fusil De fusil es Normalmente es lo que más escasea Porque todo el mundo quiere un fusil Se necesita una ganzúa Si le pego una pata a la puerta ¿No lo abro? A veces sí Pero corres el riesgo De activar una alarma Bueno, no pasa nada, ¿no? ¿Te imaginas acertar un balazo? Eh No, no es ¿Qué segundo tiempo es? Ten cuidado Que me vas a tirar un arma Un segundo después Cierra la puerta, cierra la puerta Retirada, retirada, retirada Vale, tengo un problema Tengo un fusil Pero no tengo balas Eh, eh, eh Tengo que llegar a... Que tenía que llegar a la munición No sé si has llegado Pero bien Es que me has vestido de tono erótico Como pudo ha pillo las vendas aquella Y me la chuto, eh O sea, vamos Con un cabrazo O sea, me la quedo yo, eh La he visto de lejos Hijo de puta Me la ha quitado Puto joder Mierda Cabrón Es que está en todo el cabrón Es que no se le escapa nada ¡Joputa! Pero bueno Últimas balas Últimas balas No sé si habéis leído los sustitulos Pero ponía ruidos de ogro Sí ¡Ah, sí, ya lo veo! ¡Kosema lo tiene delante! ¡Socorro! ¡Végale, Kosema! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor, Kosema! ¡Cómete eso, perro! ¡Ay! ¡Corre! Da igual No mireis atrás Hay munición por aquí Voy a intentar sacarte de allí ¡Hala, pero! Te has tropezado, ¿eh? ¡Hoy! ¡Hoy! Vale ¡Hala, venga! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, te salvaremos! ¡Está en ello, está en ello! Vámonos tranquilos, ¿eh? No pasa nada ¡No, vacazo! Me ha disparado de gratis otra vez Eh... No tengo munición, ¿eh? ¡Pero vamos a ver! ¡No, no! Esto se ha descontrolado otra vez Esto se ha descontrolado ¡Ay! ¡Mato a un zombie! ¡Adiós! Cuidado que hay uno de los que disparan Esos dan mucho por culo, ¿eh? Si te disparan, te la lian Yo estoy aquí El que se acerca a... Una pistola de mierda, tío ¡Corre, y no te quejes, mamón! Que estoy pegando con un bate El bate es mejor que la pistola Te lo cambio Pero, ojo, ¿hay un pago detrás? ¡Estás bien! ¡Eh! ¡Munición de fusil! ¡Ay! ¡Munición de fusil! Aquí se lía, ¿eh? Yo tengo 15 balas, tío ¡Dame, tío! ¡Me da un momento! Sí, pero si paráis, mirad los campos que hay delante Porque ellos no paran ¡Último cargador! Me voy a llevar el fusil de francotirador Porque es que no tengo balas No tengo balas, tío ¿Qué tal, guarro? Me lo quiero ¡Era tuyo! ¡Últimas balas! No, iba a cogerlo ¿Qué tiene el fusil? ¡No, me activa la oleada! Te falta calle ¡Veinte balas de mierda que llevo! Eh... Zona segura aquí, ¿no? Parece ¿Puedes saber dónde os metéis? Eh... Eh... Chicos... A ver... No entres Tú no entres Sí, sí, sí Hay zona segura Pero antes de zona segura Hay un montón de zombies Vamos a ir limpiándolos Un poquito Y baja un salto ¡Hala, hala! ¿Qué haces con aquí? ¿Qué haces con aquí? Sube muy rápido, ¿eh? O sea... Dos de vida Llevo dos de vida Tienes que ir a media hora, ¿eh? ¡Esta ha cerrado la puerta! No sé quién me ha pegado Pero tenéis que ir al lobby, ¿eh? Tenéis que ir al lobby Porque yo ya no reaparezco Eh... Aquí... Cuidado, cuidado No rompáis la puerta Que hay gente, ¿eh? O sea, literalmente Estando a dos de vida Te tocan y mueres O sea, un disparo Y a tu puta casa ¡Ah! ¡Eh, tío! ¡Qué guay! ¡Aquí! Estás solo, ¿eh? Confiamos en ti, compañero Completada ¡Puta madre! ¡Perfecto! ¡Hostia, qué buena! ¡Hemos ganado! Que en este juego En este juego O abandonas a gente Dependiendo de la dificultad O abandonas a gente O te comes una mierda Eh... Daño amigo infligido Vaya... Por alguna razón Mi botella me va a pasar de a vodka Oye... Jorge, por favor A ver... Que... Gema siempre me dice Que siempre vas borracho O sea, a lo mejor Es por algo, Jorge Quizás deberías ir a un profesional ¡Ey! Que entre semanas Soy abstemio Entre semanas Soy abstemio Pero los pibes entre semanas Soy un... Cabronazo ¿Cómo que entre semanas Es abstemio? Si hay veces Que estamos viendo una peli Y dices Voy a poner una de cerveza Antiguamente Antiguamente ¿Antiguamente cuándo? ¿Hace una semana? Hace 10 minutos ¡Hijo de puta! ¿A ti te dan una chapa De alcohólicos al vivo? Le preguntan ¿Esto se echa la bebida? Entre semanas Nunca beber nada Porque luego beber la cabeza Pero si Vamos a ver Ah, entonces La semana que viene No vas a beber, ¿no? Evidentemente Hay excepciones Ya, ya Por ejemplo Irse de fiesta O que pase algo bueno Literalmente El verano pasado Con él iba Borracho 24-7 ¿Por eso quiero cambiar? 24-7 Es que Es peligroso Es peligroso, ¿eh? Porque El beber se peta todos los días Hostia Voy a mirar A cuánto tengo Voy a mirar A cuánto tengo La temperatura del PC, ¿eh? Ojalá lo tengas A mil grados Y te mueras Lo tengo a 92 ¿El qué? ¿La CPU o la CPU? La CPU Uf A cojona, ¿eh? A cojona He comprado el AK Si alguien la quiere Es la de hoy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te está loquillando No, hombre A Corea hay que humillarlo Es un mierdas Aquí Estoy disparando al que no toca Pero porque Es que la vida de José Se va a ser metido Y la tuya, cabrón Somos una pareja De casados Que me estáis disparando A mí, cabrones Esto tiene Está mejor, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí No hay O sea, literalmente Cuidado, déjame pasar Literalmente no la veo Porque no hay O sea, intentar tirar Disparos certeros Porque Casi sin balas Porque va Casi sin balas Casi sin balas Ya, casi sin balas Es que me cago en mi puta madre No voy a agachar Porque Aquí no hay munición ¿Dónde se compra? ¿A qué se compra munición? Se compra munición en la caja ¿Tengo que descargar? Ya está abierto la puta puerta Y no se puede comprar ¿Ah, en serio? Cuando abre la puerta Y no se puede comprar No puedo dar No, no Yo he comprado Yo he comprado Yo he comprado Yo acabo de comprar Sí que se puede comprar Es un facileta Es un facileta Es que no puedo yo Eh, tenéis dinero ¿Me podéis comprar munición De fusil de salto, por favor? Claro Te invito un cuchupito también Por ocho ¿Ves? ¿Desavadecido de qué? Dame, dame alguna munición Cuando queráis salid aquí Pues nada Luego, luego Cuando no os ayude Porque no tengo balas Me lloráis Es que no disparas Hijo de puta ¡Eh, eh! Que hay dinero en el parque Que se lo roban unos niños Pero bueno Es que es el dinero Del almuerzo de alguien Vale, vale, vale Si me voy a pasar la cabeza Me lo pean mierda Hay algo gordo por aquí ¿No? Vale, voy a comprar más munición Estoy saqueando el parque Y comprando munición Ahora sí Ahora sí Ahora sí que estoy Voy a entrar Sí, pero nunca hay suficiente Deja que entre Deja que entre Aparte, aparte Que voy a hacer plus ¿Ya cómo dispara? Vale, ya ha reventado Ya ha reventado Ahí va Vale, pensad que me hubieran Pero que deje de pegarme Hombre Es que esto es Leroy Jenkins El videojuego Todo el rato Y te da el MPS6 verde ¿Vale? No estoy Voy allá Lo bueno es que podemos Volver a necesitar Sí Cada vez con menos vida Va a ser tan impresionante Cuando estemos a 1 Desde que ha empezado la partida Se me ha liado Y he estado con 40 de vida Cuando estemos a 1 Todo el rato No, 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 no ¿Qué tal, Korei? Ah, vale Y me pone ahí Salud baja No me diga No voy a enterrar De que tengo la salud baja ¿Veis esto? Vamos Korei Ah, vale Si tuviese una buena mira A lo mejor sería más feliz Pero es que esta mira es una mierda Yo tengo buena Pero si te alejas un poco Yo creo que viene hasta mejor Hostia La vida, cabrón Es la vida Escúchame Podríamos volver al refugio Y comprar vida Más que nada porque Porque te coges un fusil de salto Y te pones a matar A cientos de miles de zombies Vale El que dispara Muera rápido Tiene cuantos brazos este señor Sí Va bastante bien Ese hombre Aquí hay un monotof en el suelo Vale, ya lo tenéis Eh Ah, Luis ¿Quién coño es este señor? Eh Correis Acaba de meter un random en tu partida Como que hay otros Somos cuatro ahora Somos cuatro desde el principio Ah, ¿y por qué? Ah, coño, vale Que ha puesto el link De su directo Que en vez de poner su bombe Ha puesto su Entiendo, entiendo, entiendo No, no Pero yo todo el rato Que te calles la puta boca De gracia de mierda No sabe ni con quién está jugando El tío Le acabo de pegar un tiro en la cabeza A mí A mí ¿Alguien tiene para Para vida? Por favor O sea Lo que pasa es que Todo el rato estaba con el Con el nombre Y de repente se ha cambiado Al link Joder Me voy a la casa Hasta luego, chicos Me voy a la casa por vida O sea, no aguanto más Por aquí no pasará, ¿no? Que me vuelva Ahí Ya verás Como te pille Uno de los que te estudean Y te deje tonto A tomar por culo Josema, ¿quieres venir para acá? Que voy a por vida Que voy a por vida Que voy a por vida Que estoy al lado Que está muy lejos Que me muero Que me muero, hombre Es que nos han dejado Literalmente tirados No, yo te he dicho Que me viva por vida Enseguida voy Enseguida voy ¿Y se ha ido? Sí Vale A ver, Josema Puedo con esto Puedo con esto Puedo con esto Nos acaba de meter Una hostia Los dos a la vez Eso es como cuando Matas dos de golpe Ha hecho Pam O sea ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Koala Que nos va a ganar la vida A ver Josema, primero a Koala Que se muere Corre a Koala Que no tengo vida O sea, que no tengo Estamina, estamina Es hoy, es hoy Yo te ayudo Ya voy, ya voy Levanta, venga, campeón Tú puedes contar Hombre, que estáis hecho Unos machotes Que estamos más ya aquí Que estamos más ya aquí A Koala No le levanto yo Que me da asco Tocarlo Tranquilo, Walker Que viene Eh, ¿alguien me deja munición De fútil de asalto? Grande bicho Grande bicho Grande bicho Vale, vale Tenemos munición Para el bicho Oh, oh, oh Pero no Corre, corre Que está aquí al lado Es que pega unas hostias Es que pega unas hostias Que no son los palestinos Vitaminas 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 pa'l bicho Corre, vitaminas Los pájaros Uh, pájaro Yo no me acerco, chicos Tiro certeros Tiro certeros Señores Tiro certeros No, ya me lo cargó Ya me lo cargó Viene el Ya ha reventado Viene el señor Con problemas de alimentación Hostia, hostia, hostia Tengo detrás, eh Para que luego digas Que no te cuido Desgraciado Me pide irte la cuarentena Pegar más fuerte Que un tal boy Hombre, si estás 15 días En casa Viendo porno Termina como ese hombre Como el señor Es el brazo gordo Ese señor Parece sacado Un campamento De 15 llenos ¿Quién es este? Vale, vale, vale Voy a intentar Dar la vuelta Esto es ¿Qué he cogido? Ah, he cogido El paquete Que hay que llevar Hasta el final Vale A ver Oye, lo de la stamina Me está matando, eh O sea Hostia Vale, hasta luego Vale Últimas balas Qué perforante Es que ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué perforante! Pájaros ¿Vienes? Sí, hay pájaros Y un señor Con un brazo De estos de Ayudarme ¡Dios! No, que me va a atacar 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 Es que sí, que sí O sea, que te deja El chuty eso Necesito una ayudita No, quiero subir Pero que ha sido horroroso, eh Yo estoy Yo estoy sudando Vamos A ver Yo lo siento O sea, me estoy asando De calor Por delante va mi comodidad Antes que todo Todo lo demás Así que voy a enchufar Un rato el aire Porque vamos Me estoy muriendo O sea, sé que se escucha Muy fuerte Lo sé Ah, que no me he muteado Perdón, perdón Yo me he intentado mutear Estaba hablando con mi directo Pero porque tienes un aire acondicionado Y no lo entiendes O sea, porque eres ese tipo Porque Porque Yo estoy aquí Y estoy viendo el fuego No, no, no Corre, corre O sea, yo no soy del típico No, no pongo el aire Que gasto luz Escúchame Yo tengo calor Pongo el aire Tengo frío Bueno, si tengo frío Me tapo No me pongo la calefacción Pero el problema es Que luego en los vídeos Se escucha mucho el Porque Sí, porque no es un aire acondicionado De estos De techo Es de torre Vale, vale Es muy, muy gordo Para el micro Eh, ya Pero no Es un sonido Que está en la habitación En general O sea, si entras a mi directo Lo ves Tendrás que pillarte Pues Tengo que pillar Tu micrófono dinámico Ah, vamos al revés Claro, claro Ves con cuidado Que yo estoy destrozado Ah, no Si yo estoy hecho Una puta mierda Si Tengo seis balas O sea, yo no existo Ah, no Jorí no existe Pues escúchame Vamos Al punto seguro Recuperamos vida y munición Y volvemos Será más rápido ¿Sabes? No me voy a comprar, ¿no? Sí, sí Yo antes se he dejado abandonados Y me he ido a comprar ¿Cuántas monedas? 1.275 Eh, ¿dónde lo pone? No sé A mí me lo pone encima de la vida Ah, yo es que como no tengo vida No tengo monedas Vaya Ah, vale Supongo que en las mías Tengo 138 Voy a recuperar esta mina Voy a ir con calma Que ahora de momento Como no hay enemigos ni nada Hostia Cuanto Cuanto menos vida tengas Eh Más lento sube la estamina Eh, ya, 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 ya ¿En serio? Pero eso es muy bella O sea No, tiene No, tiene Tiene todo el sentido del mundo O sea Está hecho polvo Te recuperas más Sí, pero la cosa es que Si te estás muriendo Tengas un chute de adrenalina Y intentes sobrevivir Y que cuando estés a tope Estés más tranquilo Y tu cuerpo diga Estamos bien Eres un puto débil Aquí no hay nada Yo qué sé Unos calamedos A mí no os digo Yo creo que me voy a ir ya Porque me acabo de dar cuenta Que son las 3 de la tarde Nah, ché, hombre No pasa nada ¿Cuántas horas llegas? Eh, 4 y media ¿Con quién has quedado para ir al cine? ¿Con tu mujer? Con Pablo Pues entonces no pasa nada Abandonalo No, que ya, que le decís Que le haya apagado la entrada Bueno, no pasa nada Bien 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 Bien